Casi ese tema, güey. Viste las declaraciones que dio el CEO de Twitch sobre la posible ida de los top de Twitch. Es un tema muy interesante. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Excelente. Porque justamente quería hablar de eso. Resulta y resalta que el CEO de Twitch, Dan Classy, Dan Clazy, Dan Motherfucker, Samamabitch, no sé cómo se pronuncia el pinche nombre, güey, la verdad. El punto es que mi compadre se está aventando un Eurotrip. Holanda, Alemania, Francia, Italia, Suiza, España. No en ese orden. Pero se está aventando un Eurotrip en el que se supone que va a hablar con diferentes creadores de contenido. Les va a preguntar sobre cómo mejorar la plataforma, qué les hace falta. Y según él, muy preocupado por Twitch, güey, ¿no? Yo hasta ahorita, güey, a excepción de un hilo, que es lo que les voy a enseñar ahorita, pero yo hasta ahora lo único que había visto que le habían preguntado a los streamers españoles era pura mamada, güey. Literalmente pura pendejada le preguntaban, güey. Lo único interesante, entre comillas, que le preguntó Paracetamor, por ejemplo, fue The Auronplay, Rubius, Ibai e IlloJuan, ¿quién no quieres que se vaya? Y ese güey dijo respuesta en ninguna de las anteriores. Fue como que lo más interesante que le saqué a lo que le preguntó Paracetamor. Y luego, aparte, salió este clip de aquí, que este puto clip es joya, güey. Y que digo, eso explica muchas cosas en Twitch. Está con el CEO de Twitch, está con el Nate Gentile, que yo no sabía que el Nate hacía streams en Twitch, pero bueno, está con el Nate y le está enseñando la nueva actualización para móviles en las que... Tú puedes ver los lives de Twitch como si fueran lives de TikTok. Ya ves que si ustedes se mueven por TikTok en su teléfono, a veces te salen lives. Bueno, aquí serían puros lives, entonces tú puedes ir como que scrolleando entre lives para ver cuál te llama la atención. Y aparte está la sección de clips. Entonces, le está enseñando la nueva modalidad esta a Nate. Yo no voy a decir nada, véanlo ustedes. Y me voy a hacer para un lado porque estoy tapando. Aquí, mira, ahí se ve mejor. ¿Quieres explorar clips? Eso es muy bonito. Y ahora tienes un clip de la vida. ¿Ok? Supongo que quieras ver las historias para ver qué te perdiste ayer. Le das clic a uno. Y ahora estás en las historias. Le das para un lado. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta del detalle? Lo voy a poner de nuevo. Una, dos, tres, cuatro. Ok. Y ahora estás en las historias. ¡Pura ruca, güey! ¿Ok? ¡Pura ruca, güey! ¡Cabrón! ¡Y Kaizenat! ¡Y XQC! ¡Y el Rubius! ¡A pura morra, güey! Y yo me quedé pensando. Igual es paranoia mía. Pero dije. Igual y hay tanto pichi. Tanta chichi. Grandes argumentos. Tanta pinche chichi streamer. Y tanto Jotub y su puta. ¿Por qué este cabrón es bien pajero, güey? Pero bueno. Dejando de lado mi pinche teoría loca, güey. Vamos a ver el hilo de Paul. Y es Paul. En el que Paul le hizo varias preguntas al CEO de Twitch. Y la verdad es que las preguntas que le hizo se me hicieron bastante interesantes. Y el take que tomó Paul se me hizo muy interesante. Entonces vamos a ver qué fue lo que le preguntó Paul. No sin antes recordarle a la gente de YouTube. Ya se la saben. Vénganse para Kik. Ya tenemos el programa de incentivos. Así que ya monetizamos chido. Y aquí no hay anuncios. Así que vénganse para acá. Pero bueno. El punto. Paul pone. Estos días el CEO de Twitch está por España. Y algunos streamers nos hemos reunido con él. Y más allá que se viralicen los momentos distendidos. Yo aproveché para preguntarle por cosas directas sobre la plataforma. Algunos titulares que nos ha dejado. Primero, Kik. Que viva Kik. La mejor plataforma de streaming. Besamos el escudo. Claro que sí. Tema Kik. Todo el mundo le hemos preguntado por Kik en repetidas veces. Su respuesta ha sido todo el rato que le parece bien que haya competencia. Y eso lleve a que haya nuevos espectadores en el mundo del streaming. Cosa que considera positiva para todos. Eso es verdad, güey. La competencia siempre viene bien. En cuanto coño. O sea, no en cuanto al coño. En cuanto a la fuga de streamers. Ha comentado que le preocupan más los que se quedan que los que se van. No entiendo por qué. Pero bueno. Sus razones tendrá. Monetización. Hace un tiempo bajaron los precios de las subs en bastantes países en los que el poder adquisitivo no era el mismo que en Estados Unidos. Y no solamente el precio de las suscripciones, sino también el precio de los anuncios. Antes se ganaba más por anuncio que ahora. Los datos muestran que las subs más baratas en algunos países ha fomentado que la gente se suscriba más. Yo en mi canal no lo vi, pero bueno. Pero yo soy un caso particular. Yo no soy las estadísticas generales de Twitch. Pero que en España particularmente no han habido más subs llevando a que se gane menos dinero. Simplemente. A que se gane menos. Perdón. Simplemente. Y por eso revierten el precio. Le pedí que fueran más transparente a la hora de explicar estas medidas y a poder ser con números y ejemplos claros. Hace un par de días, la semana pasada, hace dos semanas, si la memoria no me falla, vimos en Twitch que los precios van a volver a cambiar. Hace como un año cambiaron los precios de las suscripciones a nivel global. En México pasó de cuánto valía la pinche suscripción, como 200 baros, una cosa así, con el precio que tenía antes el dólar. Y ahora había bajado como a 50 pesos, 48 ponle, y luego volvieron a subir el precio y ahora está como a 60 baros, una cosa así. No estoy muy seguro, no estoy suscrito a ningún canal de Twitch, entonces no sabré decirles. Pero volvieron a cambiar los precios por eso mismo. También le he preguntado por el hecho de que al cobrar en dólares, con el cambio de moneda a euros, tenemos una pérdida considerable. Y nos ha explicado que están trabajando para cambiar esto. Esto de aquí, güey, me parece una mamada. No por el hecho de que lo cambien de dólares a euros. Lo que me parece una mamada es que se estén tardando tanto en hacerlo. Kik acaba de empezar y Kik me muestra en pesos cuánto estoy generando y aparte en dólares. O sea, Kik te muestra las dos monedas. Te muestra el dólar y la moneda que manejas tú. En este caso, yo manejo pesos y a mí Kik me enseña la cantidad de dólares y de pesos que estoy ganando. Y me paga los pesos que me marca, güey. Y que Twitch, que tiene tantos años existiendo, no haga eso, es una mamada. Pero bueno, publicidad. Le apunté que en el mercado de habla hispana hay muy pocos anunciantes. Y no me refiero a cuántos minutos de anuncios ve la gente en un stream, sino la variedad de anunciantes que hay en la plataforma. De esto nos hemos quejado un chingo, güey. Pero un chingo. ¿Cuántos de ustedes no se acuerdan del puto comercial de YouTube Shorts del Camilo, güey? ¿Cómo odié ese puto comercial, güey? Y ahorita el que está sonando un chingo es el de... Creo que es uno de Pepsi, güey. ¿Cuál es ese pinche comercial que me salió ayer en cuanto me metí al directo del Dead, güey? Que es el mismo puto comercial. Una y otra y otra y otra y otra y otra. A ver, Tartag es una plataforma de un casino, si no saben ellos de moneda. Pero igual, o sea, coño, es una plataforma que va empezando. Y que ya tengan el... ¡Ah, el de Trident, güey! ¡Hijo de su perra madre! El de jefe. ¿Cómo que renuncias para ser gamer? ¡Ay, cómo odio ese puto comercial, güey! También el de Trident, güey. No mames. Pero bueno, sigamos. Al haber pocas campañas activas, el mismo anuncio se ve una y otra vez. Habiendo un ingreso por la parte de publicidad muy bajo al ser pocos anunciantes. Y que incluso a veces se llega a ver el mismo anuncio seguido varias veces. Me estuvo preguntando más al respecto para tener más contexto. Me dijo que habían hecho cambios recientes en gestión comercial y que es algo prioritario a mejorar. Yo no he visto ningún cambio, pero bueno. La música. Le pregunté por el tema del copyright de música y tras explicar lo del convenio con lo de los DJs, me explicó que no va a haber un acuerdo global en el que ni siquiera pagando los streamers un tanto, podríamos usar directamente música en streams convencionales, no de DJ. Los datos que tienen de lo que pedirían las discografías a los streamers para permitir usar su música es totalmente astronómico. Pero que mientras se use la música en un segundo canal de audio y esta no quede subida en el bot, no pasa nada. Cosa que me acaba de recordar que en Kik tengo que hacer lo mismo, pero bueno. Además, confirmó que el nuevo sistema de reportes no llevan a una suspensión directa del DMCA, sino a un sistema de avisos. Lo cual a mí personalmente me parece bueno. A ver, lo de la música me parece bastante lógico, güey, la verdad. Moderación. La supervisión de los baneos y los reportes a los streamers. No hablamos de usuarios del chat. Se hace totalmente de manera manual por un equipo independiente, con lo que no existen los sistemas de baneo automático. Esto me parece una mamada, güey, porque da igual si el baneo es automático o no. Si hay un cabrón que te odia en Twitch, por más que tú alegues, te van a dejar baneado, güey. Entonces, a mí personalmente, esto me parece una mamada. Calidad de imagen. Como es una de mis especialidades, hablamos bastante del nuevo sistema de transmisión en Twitch. El Enhanced Broadcast. El que además soy beta tester desde hace meses. La primera beta pública ya está disponible para todo el mundo que baje la última versión de OBS. Hasta ahora, nosotros mandamos a Twitch una única señal de video de 1080 a la plataforma y Twitch se encarga de convertirlo a 5 calidades diferentes. Y de ahí distribuye la señal que corresponda entre los usuarios. El nuevo sistema hace que tu ordenador genere las 5 señales de video. Se necesita una tarjeta NVIDIA de mediana alta gama y mandamos a Twitch las 5 calidades ya en su resolución original, con lo que Twitch no asume esa carga de servidor, lo cual a mí personalmente me parece una victoria, güey. La verdad, depende de ti, pero me parece una victoria. Le pregunté si iba a ser obligatorio a que lo usemos y me dijo tajantemente que no, que es totalmente voluntuario, lo cual me parece bastante bien, porque si no tienes una gráfica que rinda, pues no lo puedes hacer y te tienes que joder un poco. Pero bueno, si no es obligatorio, te salvas un poco de no quemar tu pinche PC a la chingada. El beneficio que tendríamos de hacerlo en nuestro PC es que podremos utilizar un códec de nueva generación HVC o AV1, con lo que usando este sistema tendríamos mucha más calidad de imagen, pero que el sistema que tenemos ahora se mantendría en la calidad actual. Local Power. A ver, lo que saco de aquí es cuántos teclados al año gasta Paul. En este hilo, al menos uno o dos fácil. Clips. Están en proceso de renovar todo el proceso de clips. Nos explicó que el formato de crear un clip y compartir el link viene de hace años y que se están enfocando en crear una manera diferente de crear clips en las que el usuario o los viewers los edite nativamente en Twitch y pueda subirlos a TikTok, Reels o Shorts. Esto me parece bien. Es una buena forma de publicitarte o que tu audiencia te publicite, que te hagan edits. A mí personalmente me parece algo positivo porque básicamente es publicidad gratis. Pero pues bueno. Twitch Rivals. Ah, este tema, este tema para lo polémico que es, me ofende que sean tres líneas de mierda. Le pregunté si eran... Dos puntos Maradona. Perdón, perdón, perdón. Le pregunté si eran conscientes que en algunos Twitch Rivals ha habido bastante conflicto y era consciente de ello. También apuntando que están trabajando para mejorarlo. Dos puntos, mentira apoteósica. Pero bueno. Personalmente le expresé la preocupación de que la percepción que yo tengo es que la plataforma está centrada en los creadores de Estados Unidos. Basado. Y que del resto del mundo como que vamos a remolque de lo que pasa en Estados Unidos y que a veces la barrera del idioma y la manera que tiene Twitch de comunicar las cosas hace que muchas noticias nos lleguen de oídas o como si fuera un teléfono roto y prometió hacer cambios para que no se sienta tanto así. Pinche político, pero bueno. Estos son a grandes rasgos algunos de los temas, aunque en mi caso hablamos de bastantes más cosas en stream mientras caminábamos charlando distendidamente por Barcelona durante casi cuatro horas. Lo que me sorprende es que no los hayan apuñalado, pero bueno. Sé que ha habido controversia de algunos streamers. No entiendo que algunos queramos hablar con él, pero por mi parte se me da la opción de hablar con el máximo responsable de una de las empresas de las que dependo. Siempre lo haré y aprovecharé ese tiempo para preguntar cosas y exponer otras. No sé si nos hará caso a nuestros comentarios o peticiones o si solucionará algo de lo que hemos expuesto, pero lo que tengo claro es que prefiero que mis preocupaciones las escuche de mi propia boca. Que no que se los imagine en base a lo que ve en Twitter, si es que lo ve, o en base a informes, lo cual me parece bastante bien. Pero yo de aquí saco dos cosas. La primera, el cabrón parece político, prometiendo mamada y media. Y sí considero que miente un poquito, la verdad. Yo no le creo lo de los Twitch Rivals. No le creo ni en pedo. No es posible que durante tres años de los Twitch Rivals se hayan estado haciendo trampa por parte de los gringos y que no hayan hecho nada y que él diga somos conscientes de ello. Vamos a hacer algo. Mentira, güey. Ya han pasado tres años, siguen pasando cosas y no parece que estén haciendo nada por ello. Pero pues bueno, en parte nosotros también tenemos la culpa, güey. Pero por 100 mil dólares, cualquiera es capaz de caer en la máxima hipocresía del mundo, ponerse en cuatro y abrir el culito, güey. Pero bueno, ojalá Twitch cambie, güey. El hecho de que Kik esté creciendo a mí personalmente me parece bueno porque genera competencia. Y además, pues ya nos ha aceptado en el programa de incentivos. Entonces, besamos el escudo de Kik, la verdad que sí. Y que viva Kik, la mejor plataforma del mundo.